Lo dijo el presidente Alberto Fernández, la intervención de Vicentín fue una decisión mía, no de Cristina Kirchner. Lo primero que se me ocurre es, ¿era necesario el comentario? Sí, ya lo sabemos eso. Sabemos que Alberto es el que realmente da las coordenadas, da las directivas y el gobierno está atrás, por algo es el presidente de la nación. Esto de estar diciéndolo me parece como que es redundante, Carlos. No sé bien qué te pasó a vos. A mí me llama la atención que él haya tenido la necesidad de explicarlo. En algún punto me pone incómodo por él, por mi presidente. Porque, digamos, alguien podría decir, y todas las otras decisiones que tomaste y no aclaraste, entonces las otras fueron de Cristina. Esta es tu primera decisión. ¿Por qué sentís la necesidad de aclarar algo? En fin. Yo creo que también tienen mucha culpa los medios que lo presionan para tener que decir cosas que no hacen falta. Claro. Es decir que hay algo que, bueno, qué sé yo, por algo está en una situación de poder tan grande en ser el presidente, pero en definitiva él se siente muchas veces cohibido para tener que decir algo que nunca se lo hubiera imaginado tener que decir. Y bueno, lo tuvo que decir y a partir de ahí empieza la conjetura, bueno, ¿por qué no aclaró? Y bueno, pero la verdad que sabemos perfectamente que él es el que tomó las decisiones. ¿Necesitará terapia el presidente?